Aquí está la canción que me pediste Aquí tienes lo que me dijiste No he cantado con amor Esperando algo cambió Siempre caigo a tus besos Luceando tu calor Caigo perdido Siempre delante de vos Amor llegó Te quiero Algo malo Te caigo Desnudarte La boca Observarte Por dentro Por dentro Vuelvo a caer Otra vez En tus manos De miel ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué pasará luego? Ya no sé dónde tengo No sé Tengo miedo tenerte Al no tenerte Al caer a tu plantel Al saber Al saber Amor llegó Amor llegó Te quiero Algo malo Me caigo Desnudarte La boca Observarte Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro Por dentro De tu corazón Azul